Hola, muy buenas a todos, aquí el mister con el decimonoveno episodio de Final Paradox y aunque estoy en el mismo sitio donde lo dejé la última vez, no me he quedado aquí parado, no he estado dando así unas vueltas, he bajado hasta ahí, he pillado ese ítem de la forja, vale y aunque no lo veis, ahí abajo hay otro ítem de forja, vale, que también he pillado y nada, me he escabullido como he podido por aquí por el lateral y he subido por aquí con una columna de cuarzo aquí como veis, así que, es que esta zona es la más, yo creo de las más tranquilas, o sea, bueno, espérate vamos a reventar a este sodicho mímico, uy, ¿habéis visto esa llama? había una llama ahí, ha dropeado, pobre bruto, había una llama, sí ya está eso, apañado, es que no podía faltar el mímico del día, vale, a ver, tenemos que ir a por las palancas que nos quedan a ver, he intentado bajar por ahí, pero había un poco de muerte y destrucción, entonces, yo creo que lo que voy a hacer va a ser ahí he visto una puerta, ahí he visto una puerta, así que vamos a bajar, cuidado no me caiga vamos a bajar hasta ahí y nos vamos a meter, porque creo que por ahí es por donde podemos encontrar nuestro objetivo, así que, porque hay bastante, porque creo que eso y eso conecta, por lo que he visto entonces voy a intentar bajar por aquí, la pregunta es, ¿cómo bajo? pues, ay, no me jodas que, esto es obsidiana maciza un segundito, que quiero comprobar, bueno, no me van a dejar picar esto, porque están viniendo los, están viendo los zombies este pico es de, es de hierro, ah, es que es de hierro, cállate, si es que es de hierro, viste, te vas a tirar la vida aquí picando, pues, me tiro, ¿no? yo creo, me tiro y ya está, a ver, que tampoco veo yo aquí, en fin, a ver, me puedo tirar sin mucho problema, pero bueno, solamente me falta engancharme ahí, ahí, ahí está, vale, me engancho, buenas, coño, aquí hay, aquí hay lava vale, 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 espérate que lava, vamos a, vamos a intentar modificar un poco la estrategia, esto ha petado aquí un poco eso es verdad, voy a esconderme por aquí de momento, voy a esconderme por aquí, porque quiero recordar que por aquí sí que había algún caminito, voy a meterme por aquí, ¿vale? voy a meterme por aquí y voy a ver por dónde podemos ir mmm, pues no estoy parando yo de bajar ni nada, verás como luego otra vez que subir, de forma rápida y concisa no hago más que bajar, bajar y bajar, tenemos aquí bastantes bloques, es que aquí ha habido como una explosión muy vasta y yo no lo recuerdo, a lo mejor puede ser que me empezase a disparar ahí un un ghast o algo así y no lo recordase puede ser, aquí hay un poco de nederita, como veis bueno, 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 bueno ayuda voy a seguir corriendo de momento tiene que haber por aquí, ah, mira, una entrada, creo que este camino es el de la entrada principal sí, 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 esto lo he visto, ves que esto está roto, lo vi pero no llegué a entrar problema, me voy a quedar, eso es, un poco aquí y eso vale, claro, te voy a tirar aquí núcleos tesla, unos cuantos vamos a ir dejando aquí esto un poco tieso hola, buenas, eso es el tilmo protector está listo, adiós, cofres bueno, bueno, bueno hola voy a comer un poco, anda porque si no, no voy a poder comer, o sea, no voy a poder correr en la puta vida tampoco voy a poder correr mucho más ah, mira, han salido, han salido volando uy, esto, esto, tomo paradójico nivel 3 bueno, vale pues eso que me llevo venga, rápido, rápido, rápido joder, hostia, la que me está lanzando esta gente dios mío, las brujas hostia, vamos a matarlas un poco porque si no me van a dejar aquí un poco tieso voy a ver si soy capaz de reventar esto rápidamente venga, por favor, gracias vale, vale, vale me alejo un poco estoy en la zona interior estoy en la zona interior aquí mucho cuidado esto no se caerá, ¿verdad? es que estoy viendo que es como uy, voy a romper esto estoy viendo que esto es ay, me han lanzado lentitud es cemento parece es que parece cemento vale aquí hay lava mucho cuidado con la lava bueno, y con los creepers con los creepers que aunque hay obsidiana no sabemos hasta qué punto esto puede ser un poco jodido estoy yendo hacia un lado y no sé si por aquí voy a encontrar algo, también te digo estoy yendo hacia aquí a un lateral ¿eso es una palanca? oh, sí, 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 sí mira, es una palanca es que digo, voy a meterme por la zona interior porque como fui allá atrás la última vez y no había nada pues dije, mira, vamos a a escóntenos por aquí a ver vale, cuidado que hay unos bastardos, ¿eh? por ahí hay algunos bastardos vamos a recargar mira cómo viene ese vale eso por ahí le voy a ir dando un poquito así con la ballesta vale ¿tampoco tengo yo aquí? esto no se puede recargar ahora acabo de desear un poquito no, no, es que me ha traído él creo que es el que me ha traído vale vale, vamos a armentarlo así y vamos como digo a palanca activada pues yo no he hecho nada yo en verdad no he hecho nada ese sí era lo suyo por el ah, vale los gas, cuidado vamos a ir moviéndonos por el tema de los gas vale ese está muerto bien, bien, bien vale, ahí había una palanca nos queda el otro camino eh, ya digo fui a la zona esta para activar las palancas y no había por tanto deduje que digo, pues tiene que ser aquí dentro lo de las palancas porque si no, no no, no me explico vamos vale, cuidado por aquí ahí a lo lejos no veo nada eh, ¿aquí hay algo? parece que no parece que no voy a lanzar aquí unos duplos tesla eso es a ver si por lo menos se quedan ahí entretenidos hostias, no me jodas las porculeras estas de verdad, que asco que asco este spawner ya está, roto ya, pero me van a meter voy a ponerme aquí un poquito de un boom de la habilidad cuidado que me tiran cuidado que me tiran cuidado que me tiran a ver hostia, que me caigo que me caigo a la lava cuidado cuidado que me caigo cuidado como me caiga cuidado como me caiga a ver ay dios que me tiran que me tiran cuidado corre por el amor de jesus gracias ay, otra por culera no me lo puedo creer de verdad es que son horribles estas brujas, eh por favor tierra firme o lo que sea uy, no, no esto no es tierra firme cuidado cuidado mister cuidado aquí mister no me lo creo esto me voy a caer a la lava me voy a caer a la lava pero ya me voy a caer a la lava pero pero en cuestión de segundos voy a protegerme aquí un poquito madre mía tú lo del hambre es lo peor, eh ya que haberme traído pues no sé algo estilo vale voy a intentar salir ahora haberme traído algo en plan mmm filetes o algo así de esto que te da mucha comida de golpe voy a soltar por ahí arriba un poco de basura pero creo que lo estoy recogiendo vamos sube, 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 sube vale hay ahí aquí en blaze esa por ahí hostia me acaba de tirar a la lava de puta madre bueno pues a ver si puedo activarme el tomo de invulnerabilidad hostia me acaba de lanzar un lo habéis visto ahí me ha lanzado un puto yo no me voy a caer yo ahora vale un unicestigio me ha lanzado la hija de puta es que me tendría que haber traído una una poti de de resistencia contra el fuego me tendría que haber traído una poti no sé que ha pasado ahí no sé si es que me ha traído o es que no, ¿sabéis lo que puede haber pasado? a lo mejor he hecho un dash a lo mejor he daseado eso sí eso sí que puede haber pasado que a lo mejor he daseado lo que sea mira una palanca no me jodas una palanca hay una palanca ahí como llego como llego si es que es todo hola como cojones quieren que llegue si aquí es todo eeeh a ver que se mueren ahí un poco ¿qué pasa? rompe la línea de visión ay no me jodas ¿dónde está el ojo? que no lo he visto ya empezamos con el ojo a dar por culo justo en el momento más inapropiado de verdad sí, pero mirad como subo otra vez otra vez lo habéis visto no me lo puedo creer no me lo puedo creer el puto daseo tío no me lo puedo creer qué asco eh estoy por por volver a base y traer de verdad eh pues eso mmm sí, mira te dice ya puedes dasear claro, es que si sisteas y saltas no ocurre eso ya pues me cago un poco en su puta madre a ver rompe eso me está metiendo fatiga me está metiendo fatiga ni nada puede ser parece que sí me estaba metiendo ahí como fatiga es que no sé si le puedo disparar con proyectiles o algo por el estilo parece que los proyectiles no pueden dañarle no, aparentemente no bueno, pues nada a ver cómo os hago yo de esto pues mira me han acabado sudando digo, no pienso volver para cuatro tontadas que me quedan voy a me la voy a jugar voy a ir por aquí estoy a punto de llegar ya a la palanca y que la den por saco vale le volvemos aquí y activamos lo que es la última la última de las palancas vale y ahora donde hay que ir todas las palancas están activadas voy a la puerta principal para venirte con Zargru menos 1500 2200 2300 entiendo que será pues volviendo por donde he venido claro entiendo que será por donde he venido vale, pues nada vamos a regresar por aquí de la manera más rápida posible cuidado que aún está aquí el Wither haciendo de las suyas cuidado que aún no está el Wither vamos a darnos prisa prisa pero con cuidado no me vaya yo a caer o lo que sea y me la lian y ahora me faltaba mira tú por donde coño, ahora que pasa que no están no están generando ese mobs venga, toma por culo ten cuidado que caes a la lava te saqué de ahí por poco ah ah, o sea que te pueden te pueden salvar aquí los compis mira tú que bien no sé si estoy yendo bien creo que sí no menos 1500 5, 2232 no, 2232 es para allá 2232 es para allá vale, vale, vale oye, pero que no entiendo ¿eh? ¿qué pasa que ahora los spawners no van? están ahí como un poco bugueados dejadme en paz que me dejéis gracias eso también eso también eso tiene pinta de ser un mímico ah, esta es la entrada mira, ese puede ser Star Crew sí lo aparta vale nos venimos aquí y entiendo que esto se abre efectivamente vale esto tiene un poco igual pinta de pelea no me jodas que me toca otra pelea con lo cual me cago un poco en todo lo cagable si me toca otra pelea me cago en todo lo cagable hombre, pues una zona bastante grande bastante potente Star Crew ahí está por fin a mí no me queda claro si este tipo es bueno o es malo yo pienso que es bueno ¿no? porque al fin y al cabo me he estado ayudando en las lanas para... yo soy el conquistador ah, pues a lo mejor no a lo mejor no es tan bueno o por lo menos solía serlo hace años cuando era joven conquistaba un madame sin agua toda mi especie tú eres el malo pero entonces ¿por qué me quiere ayudar? ah, porque es el del futuro o el del pasado que quiere acabar con su yo del pasado ¿qué es esto? yo soy infinita hora joder y no todos fueron atroces tatatá ya, bueno yo... ahí ya no ahí yo no me meto pero sí que tienes una lana un poco complicada me volví un vencido y llevé a cabo mi venganza pues sí que tiene pinta de que esto va a ser una pelea, chicos no creo que sea la pelea final porque nos queda la lana negra pero... pero joder eso sí como hay que pelear aquí con tanta lava me tendría que traer alguna poti igual al de Ignifugo tengo bastantes, eh por suerte tengo bastantes vosotros qué pesado con decir vosotros me encanta aquí todos los personajes tienen esquizofrenia como, oye, vosotros o están borrachos y leen doble no lo sé sí, hay que destruir la versión joven de su presente enfrentarse ahí demostra que soy suficientemente fuerte para recibir mi don ay, Dios mío otra vez las peleas de los cojones no puede dármelo directamente, no por favor como sea tan frustrante como la última le mete un puñetazo a alguien o sea, por favor pero por favor, eh de verdad que no sea tan complicada como hago frente a Zarkru ya quiero saber como le hago frente vale, voy a leerme esto un poco lleva todo su narco pues solo puede atacar a Zarkru a distancia vale solo se puede atacar a distancia importante si juegas multiplayer uff, que puede haber problemas de TP vale esto es lore esto no me interesa me lo leo un poco chicos y si bueno, voy a ir a base a prepararme para la pelea claro voy a prepararme el equipamiento para pelea y demás y ahora ya vuelvo rápidamente pues nada ya he estado leyendo así un poco lo que puede ocasionarme este tipo voy a tomarme la puti de fuerza yo creo ya tengo fuerza y velocidad me tomo si, me voy a tomar ya yo creo bueno, voy a darle iniciar pelea ¿estás seguro? si ahora nos tomamos fuerza nos tomamos velocidad y y nada coño láser en Mr.Saventomólogo no, gracias no, no apártate bueno, eso es fácil de apartarnos yo creo eh, ¿puedo disparar ahora? ah, pues sí coño ah, el puto daseo el puto daseo de mierda vale no, ahora no le he hecho daño aparentemente vale ¿ese le está disparando? pues no lo sé a ver esto cuánto daño hago por el momento nada campo flamígero no sé qué vale tengo que comer un poco eh ah, vale convierte eso como en magma vale no, antes le he hecho daño y para ahora no le puedo hacer nada de daño no sé por qué mmm tengo que esperar a que lance unos ataques supongo bueno, también te digo que estos acoritos a lo mejor son los que le están le están permitiendo mantenerse o puede ser espérate ahí ah, pues sí apuártate vale supongo que la zona superior no puede subir ahora supongo que no vale vale, vale está pesada, está cargada hostia, pues sí que quita bastante vida, eh sí que quita bastante vida esto o sea, ¿sabes lo que quiero decir? que tampoco es una cosa vale cuida con lo del láser que viene para acá puño, lo que quita hostia, lo que quita, ¿no? en un... púchame esto quita una barbaridad vale, sí ahí sí que le he quitado le he quitado bastante dios, oye tío pero bueno a ver madre mía, madre mía madre mía madre mía chicos hostia puta pero que me estás contando ya puedo invocar tomo que me estás contando tú, el daño que mete el fuego este pero bueno hay que matar a ese random, eh que no puede pasar, entiendo no madre mía tú dos corazones chicos dos corazones voy a meterme la poti de ignifugo pero yo creo que la ignifugo no me va a hacer nada coño vale, esquivo por aquí a ver venga voy a matar a la colita eh joder, que ya es todo fuego, eh ya es casi todo fuego a ver a crear hay algo apártate, dice apártate ya bueno si no me metiese tanto fuego madre mía no hoy va hemos muerto hemos muerto chicos vale no pierdes tus cosas hostia pero escúchame eres un poco jodido con tanto con tanto magma, ¿no? por lo que veo lo del ignifugo no sirve vamos no sirve del todo no sirve por lo que veo del todo hostia, pues es una putada es una putada voy a tener que volver a intentarlo ¿no? a ver si a ver si me sale no sirve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Y a lo mejor alguno está muy roto Entonces No sé yo hasta qué punto nos puede interesar Voy a enfrentarme a un conquistador Me he dado tu ayuda Es... Bueno Es posible, ¿no? Entregar flamento de azar como prueba Quizá ese herrero con el que te reúnes Sepa a maripola el cristal y convertir un arma en contra de un conquistador Adiós y gracias Ah, el conquist... El cristal Esto, sí, sí Me da un ítem de forja Acabo de perder el ítem de forja Por favor Decuálvemelo Coño, que se me ha perdido Tío, el cristal Lo habéis visto Perdona, he perdido el cristal ¿Te importaría dármelo otra vez? Tiene derecho a los ojos No sé, a ver si ahora se me reconfigura Que parece que he tirado al suelo, pero no... A ver Caja de colisiones, mostrar No, no está aquí Bueno Se me ha bugado el inventario No pasa nada Voy a ir a por el... Aquí a por el susodicho... Coño, ¿cómo se llama? El talento Mientras se me recupera el inventario Y el dios de reiniciar el golpe de rasgos Que me equivocan Esto A ver Tras 8 segundos sin recibir daño Regenerar 3 corazones en 1 segundo Bueno, no está mal Tras 14 segundos sin realizar daño Sin realizarlo Cuerpo a cuerpo Obtienes fuerza 4 Y metes el primer golpe con fuerza 4 Pero luego obtienes fuerza 2 Es decir, que me puedo Si no recibo daño Regenerar 3 corazones después de 8 segundos Si consigo mantenerme ahí a tope 3 corazones en 1 segundo O sea Sobrevivir O... O furia hoglin Ponerme a meter los 10 ahí Que son 14 segundos sin realizar daño Yo creo que mejor generación Yo creo que sí, vaya Yo creo que sí A ver si así por lo menos Lo apañamos un poco Me he tenido que llenar de chuletones Todo el inventario Para encontrarlo O sea, de verdad que estaba pensando Que lo había perdido La madre que lo parió Un gran cristal con los capacidades increíbles Para convertir los rayos a luz Eso creo que va en un... En una pechera que tengo por ahí Así que... Bueno, a lo mejor los ítems que me quedan Están en la siguiente zona Que en teoría... Bueno, faltaría la lana negra, sí Faltaría la lana negra Pero en teoría no... Parece ser que vamos directamente para allá Oye, es verdad Lo que me desaparezcan los ítems Me parece un poco... X-dentro Eh... Vale De aquí no tengo que hacer nada más Bueno, aquí tengo las shulkers Que las voy a pillar Voy a pillar las shulkers Los bloques también Que me harán falta los bloques Digo yo Para continuar Y... Y voy a... Yo creo que voy a ir directamente A la forja de Atacrom Para ya dejarlo forjado Y así ya para la próxima... Para el próximo episodio Lo tenemos hecho Que yo no sé si será ya el último O penúltimo Dependiendo A ver, yo creo que nos dará tiempo a... Acabar con lo que hay ahí en esa lana Pero bueno, vamos a entrar aquí Rápidamente Hola, buenas Vamos a fusionar lo que nos queda Esto, lo del cristal ¿Ves? Esto es Tengo aquí el ojo de Afira este Pero no... Ojo de Afira Una piedra preciosa O sea, es que el resto No les encuentro yo No les encuentro yo Porque esta y esta Las he probado Pero no hay posibilidad Parece Ah no, este y este A lo mejor El rocío y... Y el ojo de Afira Como los dos son de Afira Se llaman igual Pues digo A lo mejor tiene algo que ver No sé cuánto me falta Míralo, ahí está No sé cuánto me falta De ítems Para conseguir otro bonus Porque si tienes muchos ítems Y tal Acabas consiguiendo Ciertos beneficios Entonces De tanto forjarlos Te dan vida extra y eso Que no estaría mal Solo Viu Sermomans A ver Esto será el super peto, ¿no? Almodera del vacío Protección 4 Bueno No es para tanto, ¿no? Yo creo que tengo Protección 4 también Lo tiene Zons Tras matar 12 enemigos Mortifedores Se apretará De tu pecho Y voy a apuntar Hacia donde mires Calciando todo a su paso También tira la distancia 1 Durante 15 segundos Hombre, no está mal No está mal Esto del anillo de espadas Pues está bien La verdad Pero es que este te da Hostia, salud máxima Más 4 Este es más 2 Hostia Es que este es mejor Yo creo Este ítem está muy bien Pero es que este Ya te cagas Te sube más Vale, última prueba Que quiero hacer Que esto no sé si lo hice Amigo, ¿lo ves? Como digo yo Esto sí que lo utilicé, joder ¿Ves? Lo sabía yo, Diego Yo creo que eso Lo podía hacer Vale, eso sí Eso sí Vale Pues ya lo dejo así Un poco apañado Venga Me encanta porque Como que mi robot Me empuja a veces Ah, mira Lamento de Afira Lamento Boliniano A ver Filo 8 Y este también es Filo 8 Barrio 3 Vale, puedes hacer un cristal De invierno Cuando tengas 5 Si golpeas Mientras histeas Los consumos Generando entre unos segundos Un aliento de hielo frontal En el aliento Tiene la posibilidad De congelar a los enemigos Durante 4 segundos Los enemigos Reciben daño mortífero Me atrope un enemigo congelado Totalmente un cristal de invierno Y regenerar un corazón Y medio y otra velocidad A los enemigos cercanos Por 5 segundos A lo mejor me viene mejor Que esto de Lanzar la espada Y empezar Corte de esto Corte de lo otro Corte de tal Yo creo que sí Esto puede ser más interesante Aparte que tiene barrido Tiene barrido 3 Con lo cual Al pegar multitud de enemigos Pego más Pues Podría ser Interesante Así que Guardo eso por ahí Estos índices De momento ahí los dejo Y Y lo dicho Nos hemos maxeado a tope Creo que estamos ya listos Para ir a por el Jefazo Ya en la próxima En la próxima Próximo episodio Nada Ha sido una liada tremenda Lo de que el jefe Se me buguease al final O sea Se me bugueó cosa mala Y tuve que repetirlo todo Ha sido una mierda Como una casa Pero bueno Al menos He podido seguir jugando Que yo Por un momento Pensaba que tenía que dejar la serie No es coña Porque digo Si no consigo Encontrar un Si no consigo encontrar aquí Un buen Save state O sea una copia de seguridad Porque tenía una Pero de cuando De cuando Yo iba con la armadura Todavía de hierro O sea de hierro Imaginaos A lo mejor llevo a 7 lanas 8 lanas O sea Una mierda completa Entonces dije Uff Cuidado Cuidado Pero no He podido salir del paso Así que nada gente Espero que os haya gustado mucho Este episodio Y nos veremos En el siguiente Y puede que sea el último Adiós ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!